Hola amigos y suscriptores de Macatec, yo soy Macarena y en esta ocasión les traigo el análisis del nuevo Xiaomi Redmi Note 4 Si te interesa saber lo que hay en este teléfono, que tan bueno será pues, bueno te invito a que te quedes viendo este video Bueno amigos, para partir comenzando siempre hablamos del aspecto estético del diseño de este teléfono Vamos a partir por sus dimensiones, concretamente tenemos 15,1 cm de alto por 7,6 cm de ancho y 8,4 mm de grosor No es el teléfono más, más, más delgado y todo va a estar acumulado en un peso de 175 gramos Tampoco es el teléfono más ligero amigos, pero hay una buena razón para ello que vamos a ver más adelante En cuanto al material de construcción, debemos decir que está construido totalmente en un aspecto metálico Y algo que me gusta mucho del equipo es que la parte posterior, las esquinas, los bordes están redondeados Entonces es muy ergonómico al sujetarlo con la mano En cuanto a los colores que podemos escoger, la paleta que tenemos en este caso yo tengo el acabado en gris Que es por la parte de atrás plateada y la parte frontal negra Tenemos otra versión en silver que sería también plateado por atrás, pero la parte delantera sería blanca Y tenemos además otro acabado que sería en color dorado Vamos a hablar entonces de las ubicaciones del Xiaomi Redmi Note 4 En la parte frontal tenemos, bueno, el parlante dedicado para las llamadas Tenemos la cámara frontal y a su costado, que la verdad no se nota Pero tenemos el LED de notificaciones En la parte de abajo, en la parte frontal digamos, tenemos los botones capacitivos Los botones de navegación que están incluidos en el cuerpo del equipo Podemos ver que están biselados o dibujados en el dispositivo Pero además estos botones serían retroiluminados En uno de los laterales tenemos la ranura para poder incluir nuestra doble SIM O bien, en vez de una SIM puedes incluir tu micro SD En el otro lateral tenemos los botones para subir y bajar volumen Junto con el botón de encendido y apagado En la parte de arriba tenemos el conector para los auriculares de 3,5 milímetros Tenemos también un puerto infrarrojo y un micrófono de cancelación de ruido Abajito tenemos, no se confundan, no es doble parlante Uno es el micrófono de las llamadas El otro sería la conexión micro USB para cargar nuestro teléfono Y tenemos ahora sí la otra ranura que es el parlante altavoz En la parte posterior tenemos la cámara principal Tenemos el flash LED de doble tono Y tenemos además un sensor de huellas dactilares Y por supuesto tenemos el logotipo de Xiaomi con la MI tan característica de esta marca Vamos a hablar ahora en cuanto a la pantalla que tenemos en el Xiaomi Redmi Note 4 Concretamente son 5,5 pulgadas de pantalla Una pantalla bastante grande La tecnología que nos encontramos en esta ocasión es una pantalla IPS con resolución Full HD Tenemos 1920 x 1080 líneas Y además tenemos 401 píxel por pulgada para nuestra densidad en la pantalla Ustedes ya están viendo quizás alguna imagen en cuanto a la pantalla Para que vean como nos interpreta el color Creo yo que los colores están bastante vivos La pantalla nos ofrece colores bastante fuertes Y una muy buena iluminación También sobre todo si hablamos cuando salimos al exterior Cuando le llega la luz solar directamente La verdad es que yo he sentido que se ha comportado de una muy buena manera Creo que no es la mejor pantalla que vamos a encontrar en cuanto a resolución Full HD E inclusive con la misma tecnología Pero sin duda que es una excelente pantalla Que vamos a poder disfrutar en un gran tamaño Ahora si hablamos en cuanto al audio Ya les dije que el parlante está en la parte de abajo Lo tenemos acá abajito No me gusta mucho este tipo de ubicaciones Pues uno puede tender a obturar el sonido con mucha facilidad Sobre todo si estamos jugando quizás algún juego que requiera que tengamos el teléfono de costado O sea de manera horizontal y tengamos que sujetarlo por las dos esquinas Así se obturaría de manera muy fácil el sonido O también si estás viendo un video y lo agarras con las dos manos Pero sí que en cuanto a calidad y a volumen se escucha bastante bien Y también bastante alto Aquí tienen también un pequeño trailer para que puedan escuchar esto que les estoy comentando Bueno vamos a hablar ahora de las conectividades que nos encontramos en este teléfono Bueno lo tenemos prácticamente todo Tenemos wifi, tenemos bluetooth 4.2, tenemos gps, tenemos 4G LTE por supuesto Algo bueno que también me gusta es que tenemos radio FM en este teléfono La he probado, la he sintonizado con los canales de acá de mi nacionalidad, de mi país Llegamos acá en Chile Y también tenemos conexión infrarroja bastante bueno Lo que no vamos a tener en este caso sería NFC Es la ausencia que vamos a notar en este teléfono Bueno entonces que tal si hablamos de la memoria, la capacidad que tiene el Xiaomi Redmi Note 4 Bueno tenemos dos versiones que vas a poder escoger Una es de 16 GB que va a correr con 2 GB de memoria RAM Y otra es con 64 GB de almacenamiento interno que corren con 3 GB de memoria RAM Bueno ambas versiones son expandibles por microSD hasta 128 GB Para que te hagas una idea la que yo tengo acá es la de 3 GB de memoria RAM O sea que también con 64 GB de almacenamiento interno Aquí no vamos a tener problemas de memoria en absoluto Pasemos quizás a uno de los puntos más fuertes que tiene este teléfono Y es el apartado de la batería Numerológicamente tenemos 4100 mAh de batería Que bueno contaríamos además con una propiedad de carga rápida Lo que me parece bastante bien ¿Cómo nos solventan estos 4100 mAh de batería? La verdad es que evidentemente para llegar al final del día no van a tener ningún problema Inclusive les va a sobrar batería Van a poder pasar hasta el segundo día No sé si van a poder llegar al final del segundo día No lo creo Pero sí que no vamos a andar preocupándonos de que nos vamos a quedar sin batería La noche o el día que vas a salir de fiesta o qué sé yo No vas a tener ningún problema de batería en este teléfono Esa experiencia que personalmente a mí me ha brindado Así que yo diría que quizás es uno de los puntos más fuertes que nos encontramos en este dispositivo Sobre las especificaciones del hardware Lo que corre, lo que mueve este teléfono Tenemos en concreto el procesador de Mediatek El Helio X20 Este procesador me ha dejado impresionada Más que nada por la cantidad de núcleos que va a correr en este teléfono Es un DECA Core amigos O sea que corre con 10 núcleos a una velocidad de 2.1 GHz Además la GPU que acompaña sería la Mali-T880 MP4 Pero ya vamos a ver en el apartado de la fluidez qué tal nos corre este dispositivo Esto más adelante Antes vamos a partir hablando del software del equipo Y es que dentro vamos a encontrarnos con que corre con la versión de Android 6.0 March Mellow Con la interfaz por supuesto de MIUI en su versión 8 La capa de personalización que tiene este teléfono la verdad no es de mis favoritas para nada Siento que me hace falta el cajón de aplicaciones Quizás el estilo también de los íconos que se asemeja un poquito más a Android puro Lo que sí es que por supuesto como ustedes se pueden dar cuenta Trabaja fluidamente sin ningún tipo de problemas Evidentemente algo que sí me ha gustado mucho es el aspecto de la barra de notificaciones Pues se asemeja bastante a lo que podría ser Android Stock Y la navegación que tenemos incluso con los toggles Así que me ha gustado en este aspecto particularmente Pero que trabaja muy bien evidentemente trabaja sin problemas Algo que también vamos a poder hacer dentro del software de este teléfono Es poder calibrar el color y los contrastes que nos entrega esta pantalla Vamos a poder ajustarlo según a nuestro gusto Me parece muy bien si quieres girar hacia colores un poquito más cálidos O de repente hacia colores más fríos Dependiendo de la luz, en qué te encuentras, etcétera digamos Vas a poder modificar estos parámetros Algo que para mí es indispensable en cualquier tipo de teléfono Es la función de poder despertar el dispositivo con un doble toque en pantalla Para mí esta función realmente es fundamental Si voy a escoger un teléfono personal Es una de las opciones que me gusta que tengan los dispositivos Además tenemos también un acabado de temas Con el que vamos a poder personalizar más nuestro teléfono También otra cosa que podemos hacer es modificar la barra de notificaciones O sea, me refiero a cómo se visualiza la barra de notificaciones Podemos hacer que las notificaciones y los toggles Digamos los accesos de navegación Estén todo combinado en un mismo sector Cuando deslizamos el dedo hacia abajo que se vea todo en conjunto O también podemos dividirlo Que al deslizar se vea solo la notificación Y si nos desplazamos hacia la derecha Ahí se vean los toggles como el wifi Como la navegación de datos, como la linterna, etcétera Así como también vamos a poder modificar la posición En que se encuentran estos toggles Cuál se ve primero Ordenarlos digamos a la manera que a ti más te acomode Siempre son muy buenos estos puntos de personalización Otro punto que a mí también me gusta bastante Es que podamos incluir un indicador de batería Del porcentaje de la batería En la parte de arriba de las notificaciones Es un punto muy a favor que siempre tiene que haber en cada teléfono Creo yo Otra cosa interesante Que es muy llamativo Es que podemos agregar una función de segundo espacio Esta opción lo que nos hace es entregarnos como un segundo dispositivo Es como clonar tu dispositivo En un primer espacio, por ejemplo, puedes descargarte, no sé Cierto tipo de aplicaciones Configurarlo de cierta manera Personalizarlo, etcétera Y tienes el segundo espacio Quizás para agregar otro tipo de aplicaciones Personalizarlo de otra manera Es como agregar un segundo teléfono Pero desde cero A eso me refiero Porque no tienes las aplicaciones que habías instalado anteriormente Me parece una función bastante particular, la verdad El fin que yo le podría encontrar quizás Es si vas a compartir tu teléfono Quizás con un familiar, con tu hijo o con alguien Otra cosa característica que tienen la mayoría de dispositivos Es el modo simplificado Que básicamente lo que hace es facilitarte la experiencia Dentro del launcher que tienes en ese teléfono Son más dedicadas, creo yo, a la gente adulta mayor O a niños muy pequeños Que les puede costar un poquito el tema de la tecnología También tenemos otro apartado llamado modo niños Que en este caso lo que serviría es para bloquear Ciertas funciones dentro de tu teléfono Por ejemplo bloquear los mensajes Que no se pueda meter a los mensajes Bloquear ciertas aplicaciones Para restringirle el uso Y que no vaya a cometer alguna embarrada Digamos dentro del dispositivo Es para restringir el uso a los niños En este caso por algo se llama modo niños Otra cosa que podemos hacer Es cambiar el tamaño de la pantalla Deslizándonos desde un sector Desde un costado hasta el otro costado Desde la barra de navegaciones de los botones Esto nos va a servir para poder utilizar el teléfono Con una sola mano También tenemos una función bastante interesante Que es un botón flotante Así como lo tienen también los iPhone Acá tienes también una función llamada botón flotante Tal cual Que bueno, tienes los accesos, digamos, de navegación Que tendrías acá abajo Pero lo tienes en un botoncito Como el de ir atrás, el de la multitarea, botón home, etc Incluso el de hacer una captura de pantalla De manera bastante rápida Otra cosa que también es característico ya Y bastante habitual Es poder cambiar el color del LED de notificaciones Según la notificación Valga la redundancia Como las llamadas, mensajes O otro tipo de notificación Una función también bastante, bastante particular Y bastante inusual también Es el hecho de poder duplicar aplicaciones Así, tal cual Por ejemplo Seleccionamos la aplicación de Facebook Y lo que hacemos es duplicar esta aplicación Pero también desde cero Algo así como lo que les dije Sobre el duplicar el teléfono Pero en este caso sobre aplicaciones Yo creo bastante útil No sé si tienes múltiples cuentas En Facebook, en Twitter O no sé En cualquier tipo de aplicación Que necesites utilizar Para múltiples cuentas Pues duplicas la aplicación Y aparece como si fuera un Facebook Pero desde cero, por ejemplo En este caso yo la he probado Con la aplicación de Facebook Y así con cualquier otra aplicación Que desees duplicar Para ir terminando El apartado del software Ya les había mencionado Que en la parte de atrás Tenemos un sensor de huellas Dactilares ¿Cómo trabaja este sensor amigos? La verdad es que bueno Primero la ubicación Es bastante óptima Llego sin ningún tipo de problemas A pesar de que el dispositivo Es de 5,5 pulgadas Pero la verdad es bastante ergonómico Así que no hay problema Trabaja evidentemente bien Errores no me ha tirado Casi en ningún momento Solamente que no es el más rápido No es tan rápido Como me gustaría Pero sí trabaja bien Bueno ahora vamos a hablar Ahora sí De la fluidez De la navegación ¿Cómo nos corre este teléfono? ¿Qué tal trabaja? En cuanto a navegación No vamos a tener ningún problema Podemos navegar dentro de las páginas Páginas pesadas Sin ningún tipo de problemas Y bueno También he probado aplicaciones Bastante, bastante potentes Bastante pesadas Como serían juegos de Mortal Kombat De Death Trigger Etcétera Ese tipo de juegos Asphalt 8 por ejemplo Me ha corrido Sin ningún tipo de problemas He notado una pequeña Ralentización de cuadros Pero la verdad es que No se notó casi nada Nada prácticamente En el juego Probé juegos también como Modern Combat 5 Que también me ha corrido Sin ningún tipo de problema Así como Nova 3 También ha corrido Prácticamente sin problemas Que son aplicaciones Realmente muy pesadas Y he quedado impresionada Que los pueda correr Bastante bien Lo que sí he notado Y no puedo dejar pasar Es que en aplicaciones En particulares Como Mortal Kombat Sí he notado Que se ha caído Bastante más evidente Los cuadros También en la aplicación De los superhéroes de Marvel También he notado Una pequeña Aquí poquito Pero pequeña ralentización Y en Death Trigger Ahí sí que ya me dio Bastante más lag De hecho me costó Un poco poder jugar Porque no iba Lo tan fluido Que yo hubiera esperado De todas maneras Vas a poder jugar Juegos pesadísimos Casi sin problemas Y aquí nos damos cuenta Que tal vez el dispositivo No es un tope de gama Evidentemente que no Pero esto en general El apartado de la fluidez Tiene uno que otro Puntillo negativo Pero vamos a poder Trabajar dentro de él Casi sin ningún problema Bueno amigos Ahora vamos a hablar De un apartado Quizás el más importante Para mí De un teléfono Para distinguirlo De un realmente Tope de gama A uno que tal vez no Es el apartado Fotográfico Aquí vamos a ver Qué tal trabaja Esta cámara En cuanto a la cámara Principal La cámara trasera Tenemos 13 megapíxeles Con una apertura focal De 2.0 Tenemos autoenfoque También Y por supuesto Tenemos el flash LED De doble tono En la parte posterior Ustedes supongo Que ya están viendo Algunas de las imágenes Y se pueden dar cuenta Que evidentemente De día La cámara se ha comportado Estupendamente bien Yo he quedado Realmente sorprendida Con la cantidad De detalle Que me ha entregado La fotografía El color también Encuentro que está Bastante bien interpretado Muy fiel Y acorde a la realidad Sin sobreexponer Mucho los colores No es por supuesto La mejor cámara Que nos vamos a encontrar En un dispositivo De Android O de telefonía En general Pero es una cámara Que trabaja muy bien Y creo que Está bastante decente Y bien acorde Al precio En el que nos encontramos En este sector Bueno En cuanto al apartado Nocturno Podemos ver que Evidentemente Aquí aparece El ruido Como sería En cualquier tipo De cámara Es bastante difícil Captar fotografías De noche Pues además De que hay No sé Focos distintos Sobre todo Si estamos en la calle Distintas luces Como de autos Como de la iluminación De la calle O si vas a utilizar El flash Tiene que captar La nitidez O el detalle De la fotografía De manera muy rápida Entonces también Es un trabajo difícil Que tienen siempre En el apartado nocturno Pero a pesar De que el ruido Aparece Creo yo que Igual se defiende Bastante bien Es una buena cámara Catalogándonos Tanto dentro De la noche Como dentro Del día Ahora si hablamos Del selfie Tenemos 5 megapíxeles En la cámara frontal Acompañado con una apertura Focal también De 2.0 Y bueno Ustedes están viendo La imagen Y creo yo Que está bastante decente No es de la mejor Ni nada para alarmarse Pero está bien Y bueno Ahora vamos a ver Que tal el aspecto De grabación En el video Pues vamos a poder Grabar hasta una calidad De Full HD Y bueno También tenemos Una opción Para activar O desactivar La estabilización De imagen Evidentemente Yo la he activado Y ustedes pueden ver Y supongo Que se han dado cuenta Que la imagen Se mueve muchísimo Aun cuando yo he tenido La estabilización De imagen activa Se ha movido Bastante Bastante más La imagen De lo que yo hubiera Esperado Teniendo estabilización Así que creo Que es un puntito Negativo Que entorpece Un poco la experiencia En cuanto a la calidad Evidentemente es buena El detalle El color Se ve muy bien Pero este Es el aspecto Que a mi me ha dejado Un poquito descontenta Del movimiento Bueno amigos Estoy hablando Un poco Para que vean Cómo se escucha Mi voz Con el micrófono Que traería Este teléfono Cómo sonaría Digamos En el sonido Ambiente Miren Ese es mi perro Se los presento Se llama Waton Saluda Waton Saluda Bien bueno Espero que Puedan apreciar Cómo se escucha Igual El sonido En este teléfono Si nos vamos En el apartado Nocturno En el apartado Del video Pues pueden ver Que con el movimiento Y estando de noche El ruido Aparece mucho Pues se entorpece Más aún La grabación Así que creo que Así que creo que De noche No es quizás El punto más fuerte De esta cámara Bueno ¿Y qué tal trabaja La aplicación de cámara La app De este teléfono? Pues realmente Es muy simple De utilizar En la captura de imagen El obturador Es no tan rápido Pero es rápido No es tampoco tan lento Si he notado Que por ejemplo Al hacer una ráfaga Es muy lento Al hacer una ráfaga De imagen Me refiero que Cuando mantienes El dedo En la opción Para capturar una foto Primero capta Una imagen Se demora un poquito Y luego tira la ráfaga No me gusta mucho Esta opción Es un poco extraño Que haga eso Es el puntito Quizás negativo Dentro de la aplicación Por el resto Trabaja todo muy bien Tenemos el HDR Que podemos desactivarlo Dejarlo activado O bien de manera automática Que me parece muy bien También tenemos Una opción Para añadir filtros A las imágenes Directamente desde la cámara Y también por supuesto Tenemos un modo manual Donde vamos a poder calibrar La exposición de los colores El balance de blancos Y el ISO Etcétera Aunque quizás un poquito Demasiado simple Las opciones Pues no hay mucho detalle En el que podamos configurar Estos parametros Pero bueno Se pueden ajustar De igual manera Y se trabaja De una manera muy sencilla Así que en general En la cámara Tenemos tanto Puntos positivos Como también Puntos negativos Y bueno amigos Ya estamos llegando Al final de este video Pero antes de cerrar Como siempre vamos a hablar Del chin chin ¿Cuánto tenemos que pagar Para poder conseguir Este teléfono? El precio Acá en Chile Específicamente Es de 278.900 Luego que sería Aproximadamente 426 dólares Al cambio Que tenemos acá Y bueno Evidentemente El lugar donde podemos Comprar este teléfono Como siempre Es en la tienda De Promovil Promovil Acá en Chile Amigos Si quieres Echarle un vistazo A la tienda De Promovil Pues te dejo En la descripción De este video El enlace Con este producto Para que veas Si te lo quieres Comprar O no te lo quieres Comprar Pero de todas maneras Tienes el enlace En la descripción De este video Y bueno Ahora si amigos Me despido Sería todo Por el análisis Completo He tratado De hacer lo más Completo Que puedo En este teléfono Así que espero Que les haya gustado Si es así No olvides dejar Tu like O tu manita arriba Y te invito A que te suscribas Al canal Y que me compartas En tus redes sociales Además recuerda Que puedes seguirme En Facebook Como Macatec Y Twitter E Instagram Como Maca Guión Bajo Tech Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete!